Hola, mi nombre es Valentín García y aquí en La Covacha nos estamos preparando para el estreno de Infinity War. Por eso, estamos analizando cada una de las 18 películas que conforman el universo cinematográfico Marvel. Esta semana nos toca hablar acerca de Avengers, el adultrón. Dirigida por Josh Whedon y estrenarizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson y de un montón de actores más, Avengers, el adultrón se estrenó en Estados Unidos el 1 de mayo de 2015. Es la undécima película del MCU y quizá es una de las que generan más polémica y controversia entre la neosfera. En 2012, The Avengers, los vengadores de Marvel superó todas nuestras expectativas. Por eso, con Josh Whedon nuevamente al frente del proyecto, Avengers, el adultrón se perfilaba como la secuela más esperada desde el Imperio Contraataca. Todos los niños estábamos al pendiente del más mínimo de los detalles, vimos todos los avances, discutíamos acerca de los nuevos personajes, del impacto que iban a tener. Tenía que ser una película divertida, emocionante, que fuera perfecta. Estuvo bien. Esta cinta fue víctima del formato del universo cinematográfico, porque en tiempo real pasaron 3 años y 4 películas. En ese tiempo, los personajes se desarrollaron e incluso vivieron muchas cosas fuera de pantalla. A la banca de la historia vemos a los vengadores en acción, funcionando como relojito y haciendo poses chulas mientras atrapan a los malos y recuperan el cetro de Loki, que desde el final del Capitán América y el Soldado del Invierno estaba en manos de Hydra. El primer elemento polémico de la cinta es justamente el villano. Ultrón es esta inteligencia artificial que decide que para proteger al mundo, lo mejor es extinguir a la humanidad y acabar con los vengadores, porque es el malo. Si bien intentan humanizar al personaje y la actuación de James Spader es hermosa, el potencial del villano queda solamente en eso, en un potencial. Entonces, en lugar de tener una era de Ultrón, lo que tenemos es como el fin de semana de Ultrón o algo así. Este es un problema que Marvel ha arrasado durante toda la fase 2. Tiene excelentes actores en sus papeles como villanos, pero por alguna razón no los desarrollan bien y terminan siendo muy, muy olvidables. Y lo estoy viendo ustedes, Ron Animal Equip. Y entre los niños tampoco ayudó mucho que cambiaran el origen del personaje. En los cómics, a Ultrón lo crea Hank Pym, el primer Ant-Man. Y acá la responsabilidad recae en Tony Stark, porque parece que para Marvel Studios, ante la duda, mete más Iron Man. Esta película marca el debut cinematográfico de la visión. El sintetizoide construido con vibranio que tiene la conciencia de Jarvis y cobra vida gracias a la gema de la mente, porque aquí nos gusta lo complicado. Visión es uno de los vengadores más poderosos y se destaca por ser digno de levantar a Mjolnir, el mazo de Thor. Su forma de entender a la humanidad lo lleva a tener una plática filosófica con Ultrón antes de matarlo. Otro de los cambios del papel al celuloide es el origen de Pietro y Wanda Maximoff, que en los cómics fueron enemigos de los hombres X y son hijos de Magneto. Este caso de derechos cinematográficos es bastante curioso, porque como los personajes son mutantes por un lado y vengadores por el otro, pueden salir tanto en las películas de los X-Men como en las de Lens y yo. De hecho, por esta razón, es que en los cómics ya cambiaron un poco la historia y le quitaron la patria protestante de los niños Maximoff al amado del magnetismo. En la versión de Marvel Studios cambiaron todo el origen mutante de los Maximoff y los reemplazaron por experimentos genéticos de Hydra con la gema de la mente. Ultrón los recluta porque tienen como enemigo común a Tony Stark. Les digo, Tony. Pero los Maximoff deciden cambiar de bando cuando se dan cuenta que el Pinocho Marvelito lo que quiere es extinguir a la raza humana y pues eso los incluye a ellos, ¿no? El personaje desperdiciado de la película es el varón Stalker, que en palabras de Steve Rogers es el matón más importante de Hydra, pero pues lo vencen literalmente con una patada y después lo matan fuera de cuadro. Está bien que no sea uno de los más queridos, pero Marvel, dale un poquito de cariño a tus personajes. ¿Qué sigue? ¿Que a Crosbon lo mates a las primeras de cambio? Del lado de los héroes, el director aprovechó que Steve, Thor y Tony ya tienen sus trilogías. Por eso, aprovechó todos sus esfuerzos en desarrollar a los otros tres Vengadores. Así es como vemos al Bruce Banner científico, trabajando codo a codo con Tony Stark en la creación de Ultron y de Visión, pero también somos testigos de cómo sufre internamente. Tampoco le ayudó que Wanda liberara al Hulk sin control. Eso solamente incrementó sus deseos de dejar el equipo. Por otro lado, vemos el origen de Natasha Romanoff y su entrenamiento durante el Cuarto Rojo de la KGB, donde la adoctrineron para ser la asesina perfecta. Ella, como Bruce, también anhela tener una vida normal. Y es algo que podemos ver cuando convive con la familia de Hawkeye. La relación romántica entre estos dos personajes está cargada de un deseo de normalidad, que al parecer para Marvel Studios esto significa tener una casita en la pradera, muchos hijitos y estar casados. Pero, pues, ¿quién soy yo para juzgar? De todas maneras, todo eso se va al caño cuando ella decide que la misión va primero y sacrifica su vida personal traicionando a Banner, obligándola a sacar a Hulk en la batalla final. Hawkeye es el personaje mejor construido en la película y es algo que ya le debían desde la anterior. Clint es este héroe sin poderes que se cuestiona cuál es su rol dentro de un equipo que está conformado por prácticamente dioses. Joss Whedon aprovecha sus relaciones para explicarnos cuáles son los valores de esta versión de Clint. Por un lado, con Wanda vemos cuál es su concepto de heroísmo, con su familia vemos cuál es su visión del amor y con la fecha vemos la lealtad. Y es que la amistad entre la vida negra y Ojo de Halcón es de lo mejor que nos ofrece el universo cinematográfico Marvel. Muchos lo confundimos con amor en Vengadores, pero llegó Joss Whedon a decirnos, ¡no es cierto! Y no, lo que estuvimos viendo en pantalla todo este tiempo era la camaradería entre dos compañeros de batalla que han pasado por mucho a lo largo de estos años. Otro de los puntos polémicos de esta película es que se siente más como un preámbulo a la fase 3 que como una secuela digna de los Vengadores. Algo como lo que le pasó a Iron Man 2, que no se sentía como una película por sí misma. Y esto lo vemos en el desarrollo de las relaciones de los personajes. Por ejemplo, que la rivalidad ya no tan amistosa de Steve y Tommy sigue acrecentándose o las miraditas de Borrego a medio dormir que se echan Visión y Wanda. Una de las consecuencias de la película es la huida de Hulk en un Queen Jet que si bien McFury dice o especula que se pudo haber estrellado por ahí en el océano, pues no nos dimos cuenta de que realmente el monito se fue a bajar en el espacio. Pero eso ya será tema de otro video. En el adultrón se menciona por primera vez a Guacanada. No, no, Wakanda. Y también es la primera aparición de Ulysses Klaw, interpretado maravillosamente por Andy Serkis. Y esto lo tengo que decir. Aunque el personaje aparezca si acaso media hora a lo largo de todo el universo cinematográfico Marvel, logra un villano mucho más memorable de lo que fue Ultrón. Y hablando del Némesis, los ataques de Ultrón desencadenan los movimientos políticos que dan pie a los acuerdos de Sokovia, que es la trama de Capitán América Civil War. Este es quizá el único acto de Ultrón que tenga relevancia a futuro, ya que más que personaje parece un recurso para que avance la trama. Después de todo, lo más importante que sucede en toda la película es consecuencia de los actos de Tony Stark. En este filme, los Vengadores se enteran de una manera muy, muy forzada de la existencia de las gemas del infinito. Thor se mete a un jacuzzi mágico y por un lado se entera del drágnaro que se avecina, que es muy distinto al que vimos en 2017, y por otro se entera de la existencia de estas piedras mágicas que pueden destruir el universo. Esta escena que exigió el estudio provocó muchos problemas detrás de cámaras. Whedon se peleó con Marvel porque ellos querían quitar la escena de la granja que el director consideraba que era muy importante para el desarrollo de los personajes y en su lugar meter todos estos planteamientos acerca de la fase 3. Finalmente llegaron a un acuerdo, tanto la escena de la granja como la jacuzzi mágico quedaron en la película y esta se terminó a tiempo. Pero la relación quedó muy, muy dañada. Josh Whedon ya ni siquiera participó del todo en la promoción internacional de Avengers en el Ultron y quedó fuera del MCU. Muchos extrañaremos su gracia en los diálogos y en la construcción de personajes. Además de que como buen fanboy que es, él sabe poner esos guiños ñoños que tanto nos gustan y los pone donde deben estar. Como el manto carmesí que cubre a Ultron y que es una referencia a la identidad de Crimson Cove que utilizó el villano en los cómics. E incluso el nombre clave de Hulkbuster que es Verónica una referencia directa a los cómics de Archie porque se entiende la referencia, ¿verdad? Tenemos a Betty, tenemos a Verónica, ¿sí? ¿no? Josh juega mucho con nuestras expectativas dejándonos clichés así de esos clasicotes que nos hacen creer que el que va es Hawkeye. Como por ejemplo se despide de su esposa y le dice yo volveré a ayudarte a pintar la cocina y también le da una lección de vida a Wanda se regresa para salvar a un chavito y tú dices aquí es donde ya va a valer queso pero no es cierto. Al que dejan como colador es a Quicksilver y de hecho nos dieron varias pistas al respecto. Una de las características que menos se le reconocen a Josh Whedon es cómo nos entrega escenas crudas y oscuras sin verse forzadas. Desde el entrenamiento de Natasha donde la vemos asesinando a personas a punta de pistola hasta ese plano final donde vemos el cadáver de Pietro todo baleado rodeado de los sobrevivientes de Sokovia y llega Hawkeye exhausto y se deja caer al lado del muertito. Son escenas que después muchos olvidan que aparecen en una película Marvel que es de chistes y familiar. Era de Ultron solo tiene una escena de poscréditos en la que vemos a Thanos tomando el guantanete del infinito y diciendo algo así como si quieres algo bien hecho tienes que hacerlo tú mismo. Esto sembró algo de duda y confusión entre la ñuñosfera porque como quedaban a entender de que Ultron era un lacayo de Thanos o algo así pero yo más bien creo que se refería a los intentos fallidos de Loki y Ronan de recuperar el Tesseract y el Orbe respectivamente. Entre pros y contras quizá Avengers y el Ultron no es la mejor película del MCU sin embargo con grandes escenas de acción todo lo que sucede muy buenos diálogos y los planteamientos que nos da para el futuro del universo Marvel si es obligado verla para poder disfrutar todo lo que viene y lo que viene promete ser asombroso. ¿A ustedes les gusta o no les gusta Avengers y el Ultron? ¿Creen que es una porquería o son de los que la defienden? Comenten con nosotros iniciar la polémica suscríbanse al canal activen la campanita para que les llegue notificación cada que tenemos un nuevo video y la próxima semana nos acompañará la covacha Hermabel Serinas con el análisis de Ant-Man el hombre hormiga por mi parte es todo y nos vemos pronto. ¡Gracias!